Nos ha llegado el momento de presentar un nuevo compañero de salida, es un profesional que nos hemos encontrado por aquí por Murcia, ya veis la equipación y el pedazo de bicicleta que lleva, y nos va a acompañar en nuestra travesía de hoy hacia Blanca, donde le vamos a tomar una sangre frita, sangre frita tío, una buena cervecita, escucho, eso es la bebida, pero la comida, señores, os presentamos a Ángel Alcaraz, el nuevo ciclista de nuestra pequeña hermandad, compuesta por ahora tres personas, creo que puedes hablar, la gente ya conoce todo. Es verdad, es verdad, pues eso, vamos a ver si, sobre todo tímido, pues nada, vamos a ver si llegamos a Blanca, la ruta de hoy son 90 kilómetros o así, Sí, oye, podría traquearla, que hace mucho que no... Oye, puedes traquearla, la que tiene batería infinita. Correcto. Y nada, llegaremos a Blanca, nos tomaremos algo, Es el mismo vídeo de siempre, pero... Veremos el pueblo, lo mismo de siempre. Pero no los mismo, no, no más. Lo que hacemos siempre, fue hoy con uno más, un año nuevo, un día parecido a lo de siempre. El otro día no estrenábamos rutas, no estrenábamos bicis, no estrenábamos muchas, hoy tampoco vamos a hacer nada, pero... Pero estrenamos el ciclista, así que venga, ahora pondré una música guay, así y modernilla, y veréis el camino, venga, o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está pape, tón! ¡Como lo goza el colega, eh! ¡Que no se diga! Que no se diga, que no se diga. Que por nadie pase. Estamos en Archena. En el puente atirantado de Archena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!